Más fuerte, era hace una vez una muy, muy, muy presumida. Estaba barriendo la puerta de su casa, barriendo la puerta de su casa, se cortó una moneda de oro. ¡Qué bonito! dijo la ratita. ¿Quién me cobró de esta moneda? Y la ratita se le pensó. ¿Quién me cobró de esta moneda? ¡Ya lo tengo! Pues me compraré caramelos. ¡Uy, no! Que lo calé los dientes. ¿Qué me voy a comprar de esta moneda? ¡Ya lo tengo! Me compraré pasteles. ¡Uy, no! Que lo calé la barriga, no me gusta. ¿Quién me cobró de esta moneda? ¡Ya lo tengo! Me compraré un lacito. Y la ratita se fue al mercado, que la gente le ayudó a las personas desde el vendedor. La ratita se fue al mercado. La ratita estaba muy, muy hermosa con su lacito. Y se fue a su casa descansado y feliz. Y guardó su rabito la colita. ¡Liky! ¡Liky! ¡Liky!